Inútiles que traten amargarme la vida Diciendo que te marchas pa' no volver jamás Si hoy mismo quieres irte por mí no te preocupes Ya sabes que soy blanco a decir la verdad No quiero que mañana cuando no estés conmigo Te cuentes a la gente la historia de los dos A todos les dirán que sufro por tu amor Pero a mí no me importa lo que pasó, pasó Mejor es que no vuelva jamás a preguntarme No quiero que ninguno de mí te dé razón Te hablo con franqueza que todo terminó Que dentro de mi pecho existe un nuevo amor Cuando un amor se aleja se espera otro mejor Por eso no me gusta rogarle al que se va No creas que estoy loco de ponerme a llorar Amores como el tuyo no puedo perdonar No quiero que mañana cuando no estés conmigo Te cuentes a la gente la historia de los dos A todos les dirán que sufro por tu amor Pero a mí no me importa lo que pasó, pasó Mejor es que no vuelva jamás a preguntarme No quiero que ninguno de mí te dé razón Te hablo con franqueza que todo terminó Que dentro de mi pecho existe un nuevo amor